Bueno, yo cuando vi Maléfica, cuando vi la primera parte, salí enfadadísimo de la sala de cine. O sea, quise plantar una demanda judicial a Disney por haberme hecho eso con esta villana tan maravillosa, tan icónica del mundo de animación. Y bueno, por la segunda parte me ha entretenido, me ha entretenido más, me ha parecido que estaba mejor. Y seguramente sea porque ya mi cerebro había cambiado el chip y sabía que no iba a haber a Maléfica, sino que iba a haber a Benéfica. Pero no voy a hablaros de la primera parte porque no viene al cuento y porque no me gustó nada. Entonces para hablar de algo que no me gusta nada, pues no digo nada. Digo que me pareció mala y punto. Vamos a hablar de la segunda entrega, que arranca cinco años después de la primera parte, en la que vemos que Aurora es la princesa del bosque fantástico. Vemos que Felipe vive con sus padres en el mundo de los humanos. Y bueno, pues todo arranca con la proposición de matrimonio de Felipe a Aurora. Y como pues Aurora va a tener que volver a acercarse al mundo de los humanos y como a Maléfica pues no le gusta nada, nada de nada. Hace cinco años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! 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 Señora, tengo una noticia. No me arruines la mañana. En esta secuela repiten Angelina Jolie, el fanning y tenemos nuevas incorporaciones que son las dos más principales, que son Michelle Pfeiffer, que hace de la madre de Felipe, y Felipe, que han cambiado al actor. Y ahora es Harris Dickinson, que hemos visto... A mí me viene ahora a la cabeza Mentes Poderosas, que es una saga de adolescentes de libro que adaptaron al cine, que no salió muy bien, no salió muy para allá. Y bueno, esos son los cuatro actores principales. Luego está el rey y algunos más, bueno, como nuevos seres mágicos, que no sé si entran en spoiler o no, aunque lo han enseñado en el tráiler a los señores alados. Pero bueno, no quiero entrar en spoilers de la película, aunque verdaderamente tampoco es que tenga demasiado. Pero vamos a hablar un poco de la peli sin spoilers. Y bueno, así arranca la película y la verdad es que yo me he encontrado una película más satisfactoria en cuanto a entretenimiento, ¿vale? Me ha divertido más, me ha entretenido más, me ha parecido que los actores estaban, pues, intentando hacer algo más original, dejando totalmente de lado ya a La Bella Durmiente y Maléfica y todo eso. La primera quizá yo estaba esperando algo más, porque me encanta La Bella Durmiente, es una de mis pelis de Disney favoritas, entonces, pues, por eso me dolió más. Pero esta como que se separa un poco más, nos cuenta muchísimas más cosas y vemos... Tampoco hago demasiado, ¿vale? O sea, esto tampoco es una película que va a ya ganar un Oscar, ni se lo plantea la película, pero si vemos un mayor desarrollo que en la primera película de los personajes, vemos más acción, más aventura, más fantasía... Y la verdad es que eso es lo que me ha gustado. Tampoco puedo decir que la película me haya parecido una obra de arte, pero por lo menos me ha entretenido, que era lo que le pedía a esta película, y creo que está muy en el mismo tono a los últimos Life Faction que ha hecho Disney, como Aladdin o El Rey León... Bueno, Dumbo a mí no me gustó, pero bueno, creo que sigue un poco más esa estela y ha dejado un poco más de lado Maléfica 1 y Alicia en el País de las Maravillas 1 y 2. Creo que eso ya está como un poco más apartado. Y esta se tira un poco más a la aventura. De hecho, se nota un poco más porque el director dirigió la última película de Piratas del Caribe, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero... Dead Man's... Es que no me acuerdo cómo era, la verdad. Dead Man's Tale o algo así, era la última entrega de Piratas del Caribe, pero bueno, el director es el mismo director que se entrega y se nota, sobre todo en la recta final, cuando empieza un poco más la acción, ahí se nota muchísimo más que han intentado arriesgar un poco más y ofrecer, pues eso, una explosión de efectos especiales, de seres fantásticos... Y la verdad es que yo lo he agradecido. O sea, es un poco más el típico clímax que estamos acostumbrados en las películas de Marvel, pues lo han introducido un poco más en el mundo de Disney y la verdad es que yo lo he agradecido bastante. Visualmente la película es fantástica, ningún pero. Ya sé que mucha gente va a decir, demasiado ordenador, demasiado... Se nota el CGI... Bueno, señores, esto es una peli de fantasía, ¿sabes? O sea, si no hay ordenador en una película de fantasía... Hoy en día nos hacen una peli de fantasía, como el cristal oscuro o dentro del laberinto y la gente, pues, empieza a dañarse en el cine diciendo que qué puto horror, ¿vale? Si usan demasiado ordenador, ¿por qué usan demasiado ordenador? Si usan poco ordenador, ¿por qué usan poco ordenador? Pero bueno, en fin. Que la película luce muy bien. Angelina Jolie está increíble, otra vez como maléfica, porque es lo único bueno que tenía la primera parte, ella. Y en esta, pues, lo exploran un poco más y sale muchísimo más guapa, tengo que decirlo. O sea, me ha parecido que estaba... Y la verdad es que poco más se puede decir de una peli que es bastante simple, no intenta revolucionar nada, el guión, la historia es bastante lineal, no sorprende en ese sentido, ni tampoco creo que lo pretenda. Pero a mí, sinceramente, como ya he dicho, me da lo que pedía, que era entretenimiento, aventura, un poco más de desarrollo de los personajes, porque en la primera no encontré ninguno, así que nada, yo por esa parte, pues, he salido bastante, bastante, bastante más contento que con la primera entrega. Tengo que decir que una de mis escenas favoritas es muy cortita, porque la verdad es que Michelle Pfeiffer y Angelina Jolie no tienen demasiado tiempo en pantalla compartiéndolo, pero cuando están ellas dos en pantalla es totalmente magnético. O sea, Michelle Pfeiffer está maravillosa y Angelina Jolie también. Quizá una de las cosas que menos me importa es Aurora y Felipe, que, bueno, son el desencadenante de la historia y al final, pues, la historia de amor de Disney está siempre detrás fondo, pero son los que menos me interesan en la película porque han abierto muchísimo más el abanico de Maléfica y de su mundo. Así que ya está, eso es todo lo que puedo decir. Puedo deciros eso, que es más entretenida, que es más aventurera, que los efectos especiales están muy bien y que, eso, los actores se nota que tienen una historia en la que ya no se basan en nada, entonces pueden hacer por lo que les salga un poco del moño. Y ya está, podéis decirme, como siempre, aquí abajo en comentarios, que os ha parecido Maléfica 2 cuando la veáis, ¿vale? Maléfica maestra del mal. Y también podéis decirme si os gustó la primera entrega o no, porque hay mucha gente con la que hablo que le ha encantado la película y hay mucha gente que odió la película por la misma razón que yo, que no encontraron a Maléfica, que encontraron a Benéfica y eso hizo como cortocircuito en su cabeza. Así que eso, podéis decírmelo aquí abajo. No os olvidéis de suscribiros, de compartir el vídeo, de darle a la campanita y todas esas cosas y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!